Bueno, buen día. Nosotros somos la Cátedra de Diseño 1B. Estamos acá para mostrarles qué es lo que vamos a hacer a lo largo del curso. Y el equipo está compuesto por Ana Bocos, que es adjunta. Hola, buen día. Eduardo Grimossi, que también es adjunto. Hola, buen día. Después está Federico Lagunas, que es jefe de Trabajos Prácticos. Buenos días, hola. Se va a convertir en su peor pesadilla. Walter Chilón, que está a cargo de una de las comisiones. Walter y Federico también. Y Ana también está a cargo de comisión. Con él está Natalia de León, ayudándolo. Hola, buen día. Después va a estar con ellos también Nati Soltes, que ingresa recién ahora. Con Federico va a estar Agustina Groa, que es diseñadora industrial y ya recibida. Hola, buen día. Y Pedro Arriaga, que también está acompañando desde hace un par de años. Con Ana en la comisión va a estar Yamila Larcón. Buen día. Y Lucía Gulagin. Bueno, creo que no me olvidé de nadie. Así que, dicho esto, vamos a empezar a ver la presentación que tenemos para ustedes. La cátedra de diseño industrial 1B, la clase de opción. Siempre empezamos con una pregunta y es, nos preguntamos, ¿por qué eligen diseño industrial? ¿Qué es lo que quieren ustedes del diseño industrial? Esta es una pregunta que les cabe a ustedes y nos cabe a nosotros. Y para nosotros esta pregunta implica preguntarnos, ¿qué deben aprender? Como es un ciclo introductorio, pensamos que lo que tienen que aprender son conocimientos específicos del campo disciplinar, diversas habilidades para desempeñarse en el proyecto, y aspectos metodológicos. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas, ¿no? Cuando decimos conocimientos específicos del campo disciplinar, hablamos de elementos básicos del proceso proyectual. ¿Cómo se divide el proceso proyectual? ¿Cuáles son los elementos que lo configuran? Digamos, hay una parte de búsqueda de información, hay una parte de síntesis de esa información, hay otra parte de propuesta, hay otra parte de elaboración, hasta que podamos llegar al resultado final. O sea que hay, el proceso proyectual es un punto básico de lo que a nosotros nos interesa que ustedes aprendan. Por otro lado, hay elementos teóricos pertinentes. ¿Cuál es la teoría sobre la cual se sustenta esto que nosotros les enseñamos? Quizás ahora sea un poco árido para ustedes pensar esto, pero imaginen que... ¿Ustedes saben usar un GPS? Esta pregunta, si estuviéramos en la presencialidad, ustedes contestarían. Yo infielo que todo el mundo sabe usar un GPS. En sus teléfonos hay un GPS. Ahora, ¿cuál es la teoría que ustedes necesitan tener para usar el GPS? Ustedes la teoría del GPS como elemento constructivo no la saben, pero como elemento de uso sí la saben. ¿Qué aprendieron del uso del GPS? Mira, yo puedo meter coordenadas, puedo buscar en el mapita, y esto me va a llevar hasta el lugar, algunos conceptos básicos que ustedes teóricamente pueden... tienen que conocer. Normalmente eso termina en algún resultado, ¿no? Y básicamente conocimientos de factores sustanciales del diseño. Para nosotros en este año, fundamental, cinco elementos que se conjugan en todo producto de diseño. Alguien tiene una necesidad, se satisface a través de una función, ese alguien lo usa, ese elemento tiene una cierta materialidad, y hay una forma que ese objeto tiene para poder existir, ¿no? O sea, la forma es una cualidad importante. Entonces, veamos, diversas habilidades para desempeñarse en el proyecto. Hay una teoría proyectual que forma parte de las habilidades que necesitamos tener, ¿no? O sea, lo que decíamos antes del proceso proyectual requiere de ciertas cosas que lo habiliten como encuadres y demás. Después, instrumentos prácticos de formalización en dos y tres dimensiones. Decimos dibujos y maquetas. Diferente tipo de dibujos, diferente tipo de maquetas. Y manejo para la recolección y síntesis de información. Esto que parece como muy simple, lleva mucho tiempo aprenderlo porque en realidad cada una de estas cosas implica adoptar un nuevo criterio que no está hecho desde el punto de vista de lo que uno hace normalmente en su vida normal, sino que empieza a ser un elemento de cómo hace el diseñador para hacer estos pasos. Por último, aspectos metodológicos, ¿no? En otra instancia. Abordaje del tema a resolver según distintos escuadres. ¿Cuáles serían esos encuadres? De repente, si yo encuadro un abordaje proyectual desde el punto de vista formal, porque me piden que denote cierta cualidad, es un tema muy distinto a si me piden, che, mira, hay que trabajar con un material particular o si me piden para un tipo de usuario. No es que los otros elementos no van a estar presentes, sino que lo que va a estar presente es que ese abordaje particularmente va a tener mucho más interés que los demás. Va a ser la guía. Sobre esto vamos a poder hablar, ¿no? Elección de instrumentos adecuados para cada tipo de resolución. Supongamos que a mí me pide alguien en un trabajo, mirá, yo quiero que la marca se vea muy claramente. ¿Cuál es mi encuadre proyectual? ¿Cuál es la elección de instrumentos que hago? Quizás elija trabajar con un instrumento más formal que en otro caso, porque me están pidiendo algo en particular. Eso es un aspecto metodológico importante. Y un punto que a nosotros nos resulta sumamente importante es que el proceso de investigación coincide con el proyecto de diseño. Ya de esto hablaremos cuando empecemos el curso, pero es importante que lo tengan presente. Un poco para hacer la síntesis de lo que vamos a ir viviendo, hay que generar recursos teóricos y metodológicos a partir de conclusiones de la misma práctica de diseño. Si uno hace una práctica en la cual el objetivo era estudiar algo en particular y llego a este resultado que tengo acá a la izquierda, que con unos cartoncitos logro disponer un alojamiento para una pelotita o para tres pelotitas y logro estructurar una solución, es posible que después yo pueda encontrar recursos de diseño que sean trasladables a un producto. Por ejemplo, en este caso, también tengo el mismo tema de una placa rígida, como es el cartón gris, que se relaciona por encastres o a la inversa, puedo generar a partir de observar un producto particular en donde digo ¿cómo está estructurado este producto? Este producto se hizo con placas rígidas y encastre y según como yo lo disponga, puedo construir algo que tiene estructura tridimensional con ciertas particularidades. Ambos mundos son referentes. Entonces, ¿qué necesitamos? Que ustedes tengan la capacidad de abstraer en una cualidad la visión de un objeto o que a partir de cierto trabajo que salió de una investigación de cómo puedo usar un recurso material como la placa gris, que es rígida para construir objetos, me permite llegar a transformarlo en un producto particular. Lamentablemente no contamos con que ustedes puedan hacer preguntas, pero bueno, eso lo dejaremos para el primer día de clase. También nos interesa que ustedes puedan plasmar lo que piensan o lo que quieren realizar a través de elementos que les permitan estudiar el tema. Entonces, yo tengo que poder saber si esto que estoy haciendo tiene proporciones adecuadas o si la... Entonces, una maqueta de estudio que es solamente representar el objeto a través de ciertos materiales disponibles me permite entender si eso que estoy haciendo es adecuado o no. La maqueta de estudio puede ser en escala reducida o una maqueta de estudio en escala real. Y esto también tiene que ver con lo que nos interesa. No queremos que el resultado sea lo importante, sino el proceso. Parte del proceso importante es la capacidad de representar en dos dimensiones, como habíamos dicho antes. En un caso, una búsqueda sistemática, por ejemplo, de un relacionador entre el objeto y la mano, como es el caso de la izquierda, o en otro caso, cómo puedo representar para comunicar una idea en una secuencia de uso. Y esto pone en claro muchas partes y pone en juego muchas habilidades del diseñador. También es necesario poder comprobar aquellas presunciones que uno tiene en elementos que realmente funcionen, sean estos modelos, maquetas o prototipos. Y en este caso, alguien puede decir, mira, voy a hacer un prototipo para ver si esta resistencia está adecuada o para ver cómo termina este objeto o si el encuentro es de determinada naturaleza. Con lo cual, digamos, no hace falta que un prototipo sea de la totalidad del objeto, sí hace falta que el prototipo verifique la condición que yo estoy tratando de analizar. Y eso es un punto muy importante. Nos basamos fundamentalmente en trabajo en bitácoras, que es un proceso que ya se lo vamos a explicar cuando vengan el primer día, pero que traemos a cuento porque es la historia del proceso proyectual. Entonces, en determinado momento yo puedo, a partir de un pequeño esquemita o croquis de medidas simples que hago a la izquierda, que son las vistas en Monge, puedo generar una mayor definición del objeto a partir de la perspectiva que esto permite y puedo empezar a estudiar. ¿Qué nos faltaría por estudiar en este objeto? Bueno, quizás para poder pasar a una capacidad mejor haya que pasar a una definición en 3D que es una maqueta de estudio, pero en principio este raconto tiene que ver con las acotaciones, las anotaciones, una bitácora es eso, una historia de vida, del proyecto que estoy llevando en curso. O exploraciones que salgan a partir de, por ejemplo, en este caso relacionado con ideas de sólidos regulares que puedo usar, como decía, las maquetas o los prototipos, elementos a los cuales se llega y que, si bien en este caso de lo que ven abajo como prototipos son elementos de conclusión de una jornada y el objetivo era lograr hacer el prototipo, pensamos que el prototipo debe ser incorporado como un elemento de estudio, o sea, no hago el prototipo para tenerlo como fin de lo que hice, con el prototipo lo que voy a estudiar es si el objeto realmente constructivamente se hizo bien, si resiste el maltrato, si es cómodo, si se puede, no, entonces es una instancia más de ajuste que como estamos en primer año quizás no lleguemos a hacer un prototipo funcional con el material real sino que hagamos otro tipo de prototipos que vamos a poder encargar en su momento como el caso de la maqueta que es un prototipo formal del producto donde yo puedo verificar si el usuario lo agarra correctamente si las dimensiones son adecuadas podría proponer incluso que la maqueta tuviera el peso real del producto entonces yo podría saber si el esfuerzo de manipulación es adecuado o sea que prototipos y maquetas de estudio se van a ir mezclando y lo importante es saber que yo necesito tener una idea de prototipo de distinta manera para poder adecuarlo a lo que yo necesito estudiar puedo hacer maqueta de presentación que no es un prototipo pero que simula lo que sería el objeto para que yo lo pueda comparar con otros objetos de la realidad por ejemplo llevar esto a una góndola ponerlo entre otros objetos y ver cómo se desempeña formalmente visualmente o armar un panel para mostrar el trabajo donde puedo mostrar una secuencia de uso la relación del objeto con el usuario es decir vamos a tratar de que ustedes tengan un compendio de herramientas al terminar el curso que les permita que todo este aprendizaje de primer año los habilite a funcionar adecuadamente en proyecto en el nivel 2 obviamente estamos esperando que haya una transferencia de contenidos entre otras materias de primer año como son tecnología morfología o bueno visión la parte de historia que va a aportar otra visión más la parte de dibujo que también tiene que empezar a repercutir en las cualidades que ustedes tengan para poder representar fíjense acá como mostramos de repente prototipos sin usuario y sin el contexto de uso y la verdad que son bastante pobres ¿no? o sea ¿cuándo se comportará si yo le cuelgo un sacón pesado a cada una de estas piezas? ¿se me caerá? bueno esa comprobación que quizás no se pudo hacer de otra manera capaz que hubo que llegar al prototipo para ver los defectos del producto entonces el prototipo no es el acierto del final sino lo que me permite saber si esto es ajustado o no ¿dónde están los errores que tengo que ajustar? en ese aspecto es que formulamos la idea de pensar el prototipo ¿no? después las cualidades funcionales formales etcétera ser un tema que podemos también desarrollar sin duda ¿no? bien algunas experimentaciones que nos llevan a pensar ¿qué es lo que queremos buscar? ¿no? o sea el desarrollo de una estructura a través de una lámina o cómo percibir mejor un objeto si lo voy a exhibir si lo voy a contener muchas cualidades que la ejercitación busca integrar normalmente tenemos X cantidad de trabajos prácticos no fijamos una cantidad de trabajos prácticos al principio como cerrados porque cada comisión y cada digamos lo que nos pasó el año pasado el año pasado en la práctica de la cotidianidad de la virtualidad ha sido bastante complejo con lo cual este año no ponemos una cantidad de prácticos al inicio podemos y la cantidad de contenidos mínimos que ustedes tienen que tener para poder salir una de las cosas que nos interesa es que los prácticos siempre tienen una condición teórica propia y que tiene que ser leído obligatoriamente esperamos no tener que recurrir a exámenes para que ustedes lean sino que ustedes tienen que entender que vienen a aprender y la teoría es una parte importante del aprendizaje el régimen de cursado es 80% de las clases y por trabajo práctico nosotros tenemos ahora una condición de Zoom que explicaremos el primer día de clase y para lo cual les daremos un enlace pertinentemente a partir de información que el departamento les distribuirá y de como ustedes se anotaron el presente va a ser tanto por asistencia a clase en toda su extensión como por trabajo y elementos pedidos para cada clase que estemos en virtualidad no quiere decir que no haya trabajo pedido para cada clase que no usemos la clase para que ustedes realicen trabajo y después lo volvamos a mirar o sea que ya tenemos una mecánica bastante aceitada con los conejitos de India que fueron sus compañeros del año pasado con lo cual ya tenemos idea claramente de lo que ustedes pueden hacer en la virtualidad por supuesto que hay que aprobar el 100% de los trabajos prácticos y esto va a ser el tema para charlar el primer día en donde el trabajo práctico no lo van a recuperar como trabajo sino como contenidos del trabajo práctico que hay que traer siempre material de dibujo que ustedes como están en casa se van a poder levantar e ir a buscarlo vamos a explicar ciertamente el primer día que es la bitácora pero en principio yo les digo que los que opten por esta cátedra deberán venir a presentarse el primer día con hojas a tres no importa que calidad de hoja sea hojas a tres no hace falta que estén anilladas se lo vamos a explicar eventualmente pero hojas a tres en ese formato si interesa que tengan muchas ganas de aprender y trabajar hay un concepto que es la proactividad que ustedes tienen que venir a clase siendo proactivos por último queremos agradecerles haber visto el video y los esperamos en el primer día de clase alguno quiere aportar algo más para esto ya cortamos bueno sin más yo he hablado en representación de toda la cátedra pero somos un equipo de trabajo que estamos siempre pensando en ustedes y tratando de que lleguen en la mejor condición posible a un segundo año nuestra idea no es que vean toda la materia toda la carrera sino que tengan la aproximación de lo que es la disciplina y lo que vamos a hacer es llevarlos al mejor lugar posible para que tengan capacidades para abordar el segundo año proyectual bien nos vemos el primer día de clase gracias 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 gracias